Que larga se hizo la noche Mientras yo imaginaba Después si mucho desproché Vi que tú me mirabas Baby, sí Sabemos nuestras intenciones Que se encienda la bellaquera Me envolví en su mirada Una baby muy malvada Es que se buría otra cosa, cosa Ella está muy poderosa, osa Esa cintura candela Una mujer de pasarela Ella sabe que está dura, dura Ella es una locura, dura Tú quieres de mí Yo quiero de ti No lo niegues, dale, ven Pégate a mí Yo me pegué a ella completamente Llegué de uno al diez Yo te doy un veinte Y yo la vi No lo pensé dos veces Porque esa cara de santa no es lo que parece Le pregunté si enrolaba y me dijo a veces Ella la campeona y si merece que la beses Entonces, dime tú cuándo y dónde Puedes tener lo que te corresponde No lo muevas de ahí, ahí, ahí Me envolví en su mirada Una baby muy malvada Es que se buría otra cosa, cosa Ella está muy poderosa, osa Esa cintura candela Una mujer de pasarela Ella sabe que está dura, dura Ella es una locura, dura Me tiene loco Un alboroto Ella no tiene compasión Calentar es su pasión Y no te hace el favor Sabe Cómo tienes que decirme Para no tener que irme No pensarte es imposible Y lo viste Todo esto nos lleva hacia la habitación Quiero estar contigo y no aguanto Me envolví en su mirada Una baby muy malvada Es que se buría otra cosa, cosa Ella está muy poderosa, osa Esa cintura candela Una mujer de pasarela Ella sabe que está dura, dura Ella es una locura, dura Este es Rousan Sonido que hipnotiza, baby Dímelo EXO La Bvagantencia En el hogar de pasarela Luca Cuí Cain Cup Cain 多